El Ayuntamiento de Estepona ejecuta más de medio centenar de actuaciones de mejora en centros educativos durante el periodo estival. Además de las labores habituales de mantenimiento, se han realizado trabajos de mayor envergadura, como la colocación de toldos, vallados de espacios, instalación de gradas o el movimiento de tabiques para la puesta a punto de los colegios y escuelas infantiles. El consistorio responde así a las necesidades planteadas desde los distintos centros educativos, priorizando aquellas intervenciones que requieren de una mayor celeridad, aunque todas serán tenidas en cuenta. De este modo se han realizado trabajos en los 13 colegios públicos de la ciudad, en el centro de adultos y en las cinco escuelas infantiles municipales.